Al pie de un arpa sonora con cuadratura y con letra y un sentimiento llanero, hoy se ha animado a cantar desde que ustedes escuchan como todo un caballero cantando música recia en premio tengo el primero porque en mi llevo la esencia del suelo paraguanero Nunca olvido a mi terruño donde aprendí a caminar y a trabajar con esmero Con mucho esmero y también aprendí el canto que enorgullece a mi pueblo al pueblo que nunca olvido, el que por siempre recuerdo del que un día me marché pero al que algún día vuelvo Aquí me tienen mi gente talareándole estas coplas con mi garganta de acero Si que es de acero y lo puedo demostrar ante todo el mundo entero que para cantar nací y por cantar yo me muero sin importarme que el arpa reviente todo el cuerdero Dele largo maestro arpista jale duro esos cuarales Se los pido compañero Se los pido compañero que hace tiempo yo esperaba un gran parrandón llanero Con arpa cuatro y maracas y con cantantes muy buenos Donde sobre el aguardiente carne con arepa y suero Arpa maestro Oscar Quiero dedicarle un verso al mejor amigo mío Oye cuatro bullanguero Por ser tan bueno, por acompañarme siempre, por ser humilde y sincero Tú con tus cuatro cuerdas siempre me das lo que quiero La inspiración de mi canto y el aplauso de mi pueblo Las gracias le doy a todos a los que apoyan mi canto Vaya un saludo sincero Y bien sincero, pues ustedes son la guía que induce a mi cancionero A buenas composiciones con gran sentir sabanero Que por siempre me guiarán por caminos lisonjeros Vaya un saludo especial a Ramón Mota Maestro de maestros Ahora quiero recordar aquellos viejos queridos Que se encuentran en el cielo Fueron al cielo a trabajar como siempre Aquí en la tierra lo hicieron Mi padre Ramón Petit, Chico Ramírez el viejo Miguel Petit, Juan Medina, junto con Ricardo Viedo Ya con esta me despido para ustedes mis paisanos Vaya un saludo fraterno Por siempre eterno Y recuerden quien les canta con cariño y con espero Un cantautor de Falcón, de suelos paraguaneros Como no ha nacido alguno y si nace ¡Yo lo espero!